Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Pascal Berlein. Bueno, Pascal Berlein va a regresar a la Fórmula 1 en Bahrein que se disputará este fin de semana, que es Semana Santa, porque como sabemos Sauber ha anunciado que el piloto alemán, piloto titular del equipo suizo Sauber, volverá a subirse al Monoplaza después de no haber participado en las dos primeras citas de esta temporada 2017 de la Fórmula 1 que fueron en Australia y en China. Y bueno, recordemos que Pascal Berlein no pudo disputar las dos últimas pruebas de este campeonato por el accidente que tuvo en la pasada edición en enero de la Race of Champions. Y bueno, ahora les deseo suerte en su regreso a Pascal Berlein para que tenga éxito por fin en su primera carrera con Sauber. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, que me fuera.